Hola KITERS, quiero inaugurar la sección de video tutoriales con lo que para mí es la parte más importante del equipo, la barra. He traído aquí diferentes barras, ¿vale? Y el objetivo de hoy es aprender lo que es un sistema rewrite y cómo funciona. Tenemos aquí tres barras seguras, una zone, una switch, una nice modificada y por último tenemos aquí una barra de F1, que para mí no es 100% segura, ahora os explico por qué. Esto es lo que debería llevar un sistema rewrite de toda la vida, esto es el más básico de todos, es una barra zone 2011, no tiene ni siquiera quita vueltas, pero bueno, tiene un chicken que abre fácil y un sistema rewrite seguro. Sistema rewrite es todo aquel que se queda enganchado de una línea de potencia, de una sola, cuando tiramos de seguridad. O sea, yo tiro de seguridad y me quedo con esto, ¿vale? Sistema sencillo. Una anilla, una bola que hace tope y un nudo que hace tope en la bola, entonces no pasa para un lado, pero sí que pasa para el otro, ¿vale? Ya sistemas más avanzados serían este de switch, esto es una barra switch 2017 y como podemos ver, llevo un quita vueltas arriba, ¿vale? Y un quita vueltas abajo, en el chicken. ¿Vale? Cuando nosotros rotemos, nos tocará utilizar el quita vueltas de abajo. Cuando hagamos un kai loop en la cometa, seguramente utilicemos el de arriba. ¿Cómo funciona este sistema? Pues bien. En este sistema, las dos líneas salen de aquí, ¿vale? Entonces, cuando tiramos de seguridad, que sería esta línea, una de estas líneas pasa para abajo, por el agujero del medio, ¿vale? Entonces, sale libre, ¿vale? Y cuando la cometa tira, todo vuelve a su sitio. Este quita vueltas, funciona bien, tiene su pole abajo también. La curiosidad de esta barra, es que además, lleva un sistema como el de North, prácticamente es una copia del de North. Que, tirando de aquí, por aquí detrás, yo puedo modificar dónde está esto. Y modificando dónde está esto, lo que hago es acortar el recorrido de la barra o alargarlo. Esto, ¿para qué sirve? Pues, es un poco cuestión de gustos y más cómodo tener la barra más cerca o más lejos. Acercarnos la barra lo podríamos hacer simplemente con el stopper ball. Pero, no llegaríamos al freno quizás, si somos muy bajitos. Entonces, con esto lo que hacemos es acercarnos todo, pero no cambiamos el trimaje a la cometa para nada. Y tenemos el freno a mano. Lo único que, lo que quitamos de aquí, se viene para acá. Entonces, nos queda aquí un cabo de freno un poco kilométrico. Para mí, ahora mismo, no es problema. Pero, bueno, si nos molestara tanto cabo por aquí, se podría compensar de otra manera arriba. Yo, de momento, lo dejaré así. Tenemos otro sistema. Es una barra nice modificada. ¿Por qué la modifiqué? Porque no tenía quitavueltas. Y dices, ¿no? ¿Y qué es esto de aquí? ¿Esto qué es? Quitavueltas, ¿no? Pero, ¿qué pasa con este quitavueltas? Que en teoría es automático. Y si es automático, tiene que ir muy suave. Porque si no, la cometa no lo gira. ¿Y este cómo va? Duro como una piedra. O sea que, no vale para nada. Y diréis, no, es que es la sal, tal. No, esto es una barra 2016. La cometa se compró nueva. Y desde el día uno, esta mierda no funciona. Así que, ¿cómo debería funcionar? Debería funcionar como este. Que es el del link shot. O como el de switch, que hemos visto antes. Que es el mismo, pero en metálico. El sistema que lleva, el mismo. Pasan de aquí las dos líneas. Pasa por el medio la de seguridad. Y cuando yo tiro. Todo pasa. ¿Vale? Sin problema. ¿Qué es lo que hice con la modificación? Le puse un chicken de ozone. Con quita vueltas. ¿Vale? Este chicken ya lleva quita vueltas integrado abajo. Y ya que estaba, pues le puse el freno arriba. Que me parecía más cómodo. Pero bueno, eso es cuestión de gustos. Si hubiera funcionado esto, no me hubiera hecho falta cambiar nada. Si me gustara el primer abajo. Simplemente le podía haber puesto este. Pero este lo conseguí más tarde. Así que, así se queda. Tampoco hay más. Vale, vamos a ver por qué esta bonita barra de F1 no es segura. ¿Qué problema tiene? Pues el problema de esta barra es que esta línea de seguridad. Esta línea de seguridad que viene hasta aquí. Viene a parar. Aquí. Viene a parar a este bonito sistema. Que es un triángulo. Del que salen las dos líneas. Y aquí abajo. Viene la línea de potencia. Y la línea de seguridad. ¿De dónde tira esta línea de seguridad cuando nosotros soltamos emergencia? Esta línea de seguridad tira de las dos. ¿Qué problema hay cuando tira de las dos? Pues el problema que hay. Es que con viento flojo seguramente funcione. La cometa despotencia y listo. Pero con viento fuerte. Quizás la cometa se ponga al revés. Y pueda volar, pueda tirar. Es más incómodo. La cometa no rota. Y no se queda en buena posición para hacer un autorrescate. Igual cuando llegamos a hacer el autorrescate. Llegamos aquí y tenemos dos líneas que se dividen. Eso puede ser un problema. Es bastante más incómodo. Bastante más duro de hacer. Cuando estamos flotando y estamos realizando la maniobra de autorrescate. ¿Yo qué haría con esta barra? Pues lo primero le montaría un sistema de rewrite. Eso es lo más sencillo de todo. Porque realmente lo único que tengo que hacer es que esta línea pase a conectarse con esta. ¿Eso cómo lo hago? Por medio de un stopper ball. Ahora no lo voy a desmontar, pero para que nos hagamos una idea. Esto sería esta línea. Que yo lo que haría sería pasarla por aquí. Coger un stopper ball. Por el que introduzco la línea. Y coger esta línea. Que sería esta. Y hacer una simple gaza. Como si estuviéramos conectando las extensiones. ¿Vale? Con esto. Ya tendríamos un sistema de rewrite. Ahora, si yo tiro de seguridad. Lo que hago es llevarme la línea de potencia. Una sola. Entonces, todo perfecto. ¿Cuál es el problema? Que si yo ahora le doy vueltas a esto. Me quita vueltas ya no vale para nada. Porque ya me están enredando las líneas otra vez. Entonces, ¿esto cómo lo soluciono? Pues esto. Me tendría que venir aquí abajo. Y montar un chicken con quita vueltas. Ya que este... A ver, me puede servir. Pero no tengo quita vueltas. Me quedo como con la primera barra. Como la zona de 2011. No tengo quita vueltas y ya está. Tengo una barra segura. Por lo menos. Eso es lo que me llevo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado. Darle like. Y si tenéis alguna duda o lo que sea. Comentar y la resolvemos. Un saludo.